Buenas tardes, bienvenidos. Ayer los he visitado, los policías no tenemos nada, pero si estamos ayudando a traer las cosas de la gente de buen corazón que quiere ayudar a la gente que no tiene. Queríamos agradecerles realmente porque aquí viene gente que necesita para la olla común, me emociona que nos siguen ayudando, son más de 90 personas que vienen, mi papá es testigo porque él está encargado de la cocina, hemos conseguido una olla más grande, son más de 25 niños, que es como les decía que cuando hay para darles merienda se le da a los niños, hay veces solo se les manda con un pan a la casa. Agradecemos a los camiones de basura también porque ellos nos hacen llegar su ayuda y le agradecemos su corazón de usted. Esto no es nada político, tampoco nosotros buscamos tener nada político, solo buscamos alimentar a las personas que ya no tienen el alimento en su casa. La ayuda tiene que ser de todos en estos momentos más difíciles, vemos que hay veces las personas que les sobra vienen y dejan y a ellas también les agradecemos. Gracias, Dios los bendiga, gracias por tener el corazón solidario, gracias por todo lo que hacen por nosotros, muy amables. El gobierno municipal se traslada con los mercados móviles a los barrios, hoy día tenemos por ejemplo toda la zona de Villa Brígida, tenemos el barrio también Ende. Vamos a estar en todas las rotondas del primer anillo, garantizar a la población de que tenemos aquí por ejemplo productos frescos, hay pollo también, se está vendiendo en algunos puntos el pescado, en el primer anillo nos comprometieron también los productores de pescado que iban a estar en las rotondas para que la gente pueda adquirir este producto cerca de su casa. La gente está tomando sus propias precauciones, todas están saliendo con barbijos, ustedes ven, están también con guantes varios, los vendedores tienen alcohol, entonces estamos protegiendo también a la población con estas medidas. Cada uno está tomando su distancia, creo que la gente ya tiene mayor conciencia de lo que es esta cuarentena. Sí, abasteciéndome porque está mejor aquí que ir al mercado, muy buena la idea de que vengan a los barrios. Se evita de salir también porque todo es aquí en la zona. Por supuesto que es mejor porque estamos más cerca, porque yo vivo en la otra calle y tengo que ir al mercadita al otro lado. Y más que todo cuidarme porque mis padres tengo uno, mis papás son mayores. Buena idea porque nadie puede salir al mercado, porque el mercado ahí están a los afectados, pues no. Para mí los precios están muy accesibles. Veinte bolivianos. Así es de ser accesible. Veinte bolivianos. Gracias.